Andares Buenas, muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Quiroga, vivo en el municipio de Vélez, llevo aproximadamente 24 años interpretando el tiple y el requinto, en este momento me dedico a la formación de niños. Bueno, este es el tiple que nos caracteriza a los veleños, con el que nos identificamos, con el que armamos nuestras parrandas. Entonces, es como el orgullo de todo el veleño, es el tiple. Inicie mi proceso musical a la edad de los cinco años, junto a mi padre. Desde entonces he interpretado este instrumento, que tanto para él como para mí es muy valioso, porque esa es como nuestra característica, es como nuestro instrumento insignia, como lo que nos identifica a nosotros los veleños. Para mí, para, nuevamente, esta frase, pero más prolongada, por ejemplo. Todo este amor que nosotros profesamos por este instrumento lo vamos transmitiendo a estas nuevas generaciones y yo creo que va a ser algo que nunca, nunca va a dejar de existir en nuestras vidas ni en nuestras parrandas. Si un joven, si un niño empuña a un tiple, tendremos tradición por muchos años, tendremos folclor, tendremos capital folclórico por el resto de nuestros años, como se dice. Para nosotros los veleños el tiple es tan importante por varias razones. No hay una parranda donde no se empuña un tiple, o sea, mejor dicho, una parranda greña. Un tiple no es parranda. Nuestra principal formación es empírica y a oído es tocando con nuestros papás, con nuestros abuelos, este instrumento y entonando guabinas. Buenas tardes, maestros. Hola, maestro. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Hola, ya que lo trajeron, te noten loco. Claro que sí. La guabina para los veleños es un ritmo muy propio. Nosotros acá no podemos decir que somos compositores o que somos autores de tal guabina, sino que la guabina tiene simplemente un propietario y es el folclor, pero siguen siendo las mismas guabinas que cantaban nuestros abuelos. ¿Qué traes como a este señorito? ¿Es lo capaz? Estos versos salían de una forma muy natural en su diario vivir, ¿no? Entonces cada uno tenía como sus coplitas, el que no tocaba cantaba y el que no cantaba bailaba. Nos sentimos orgullosos de ser la capital folclórica de Colombia, nos sentimos orgullosos de cantar guabinas, nos sentimos orgullosos de las tradiciones de nuestros abuelos. Se puede decir que en este municipio, en todos los rincones, se ha empuñado un tiple, se ha cantado una guabina y se ha parrandeado con este maravilloso instrumento.